La directiva del equipo Zapoteca anunció de manera oficial el regreso del cañonero zurdo Mike Jacobs para fortalecer la ofensiva de Guerreros de Oaxaca con miras a la temporada 2015 de la Liga Mexicana de Béisbol. Jacobs llegó con los Guerreros de Oaxaca en el 2013, debutando el 13 de abril frente a los Acereros de Monclova, conectando en su primer turno al bat cuadrangular por todo el jardín derecho a los lanzamientos de Daniel López. El infiel participó en 36 encuentros, teniendo un total de 131 turnos al bat, con 36 imparables, 8 dobles, 10 cuadrangulares, 30 carreras producidas, 23 carreras anotadas y recibió 19 bases por bolas. El primera base militó 7 años en la Gran Carpa jugando con los Mets de Nueva York, Marley de Florida, Kansas City y Arizona. De esta manera, el pelotero ya se encuentra listo para participar con el conjunto bélico la temporada 2015. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.